74 estudiantes universitarios del municipio de Niquero recibieron el título que los acredita como profesionales en especialidades de agronomía, cultura física, derecho, educación, entre otras. En la cita, 4 estudiantes del curso diurno recibieron el título de oro por sus resultados sobresalientes, mientras otros alcanzaron el premio al mérito científico por su desempeño a lo largo de su carrera. Mucha alegría, satisfacción, ha sido muchos años de sacrificio. Una vez que ya uno se gradúa, el pensamiento, la visión es hacia un futuro, sobre todo basado en lo que estudias, en lo que aprendes de tantos años, y creo que sobre esa base estarán los retos que me propongo de ahora en adelante. Le doy gracias a todos mis familiares, a los profesores que siempre estuvieron presentes en estos cuatro años de la carrera, a mi familia que siempre me ayudó y siempre aportó para alcanzar este título de licenciada. Recibí la condición premio al mérito científico, le doy gracias a mis profesores de la universidad, a mis padres que siempre estuvieron ahí apoyándome, a mi tutora Xiumara Salazar, seguir superándome y ser una buena profesional. Con el compromiso de aportar con entrega y voluntad en las nuevas responsabilidades, los graduados se suman al sector profesional para contribuir en entidades que forman parte del espectro socioeconómico de este territorio del sur granense. Es esta la cuarta graduación del Centro Universitario Municipal de Niquero, con lo que se consolida el propósito de extender los estudios universitarios a todos los territorios del país y aportarle a la localidad el personal que necesita. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión Engrama.